Bien, pues estamos al lunes 25 de abril del año 2022. Vamos a trabajar en este artículo que está en Khan Academy, en la dirección de matemáticas, precálculo, matrices, introducción a las matrices. Soy el profesor Horacio Pineda, les recomiendo la plataforma Khan Academy, y sobre todo que vayan a las prácticas, porque si no van a las prácticas, han de cuenta que no conocen la plataforma. Bueno, introducción a las matrices. Una matriz es un arreglo de números en renglones y columnas. He aquí una primera introducción a las matrices, y aprende sobre sus dimensiones y elementos. Una matriz es un arreglo rectangular de números en renglones y columnas. Por ejemplo, la matriz A tiene dos renglones y tres columnas. Entonces aquí no podemos ver cómo están señaladas las columnas, de color anaranjado, que son tres, y los renglones de color azul, que son dos. Dimensiones de la matriz. Las dimensiones de la matriz nos dicen su tamaño y el número de renglones, y las columnas de la matriz en ese orden. Como la matriz tiene dos renglones y tres columnas, escribimos sus dimensiones como dos por tres, que se pronuncia dos por tres. En contraste, la matriz B tiene tres renglones y dos columnas, así que es una matriz de tres por dos. Aquí podemos uno, dos, tres renglones y una, dos columnas. Cuando trabajas con las dimensiones de la matriz, recuerda, renglones por columnas. Comprueba tu comprensión. ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz D? Entonces, vamos a ver que tenemos uno, dos, tres, cuatro renglones y una, dos, tres columnas. Entonces, por aquí ya teníamos que ir a cuatro por tres, por ahí ya lo habíamos comprobado. En caso de no saber nosotros, pues aquí nosotros podemos pedir, necesito ayuda, y nos dice, la matriz D tiene cuatro renglones y tres columnas, así que su matriz es cuatro por tres. ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz E? Entonces, nosotros vemos que son dos renglones y cuatro columnas, una, dos, tres, cuatro y uno, dos renglones. Entonces, va a ser dos por cuatro. Y aquí, pues viendo las pistas que nos dan, tenemos que la matriz S tiene dos renglones, la matriz C tiene dos renglones y cuatro columnas, así que es de dos por cuatro. Tres. ¿Cuáles son las dimensiones de la matriz F? F es igual a esta matriz que tiene una sola columna y uno, dos, tres renglones, o sea, tres renglones y una columna es tres por uno. La matriz F tiene tres renglones y una columna, así que es una matriz de tres por uno. Elementos de una matriz. Un elemento de una matriz es simplemente una entrada de la matriz. Cada elemento en una matriz se identifica al nombrar el renglón y la columna en los cuales aparece. Por ejemplo, considera la matriz G. Entonces, tenemos la matriz G. El elemento G2, uno, es la entrada del segundo renglón y la primera columna, que tendríamos que es este 18 que está aquí, ¿no? Porque es el segundo renglón y primera columna. Bien, entonces es dos, uno, ¿no? En este caso, G2, uno, es 18. En general, el elemento en el renglón y la columna J de la matriz A se denota como A y J. Comprueba tu comprensión. Entonces nos dicen, ¿quién es A, uno, tres? Entonces vamos a tomar el primer renglón, tercera columna. Entonces va a ser el número ocho. Lo probamos. Entonces, este... Pero aquí nos piden el B, uno, dos. Entonces, dos, uno. Entonces, segundo renglón, primera columna. Entonces va a ser cuatro punto seis. Cuatro punto seis. Probamos. Y luego la matriz C es una matriz de dos por tres con C igual a uno coma dos igual a seis. ¿Cuál puede ser la matriz C? Entonces, en el primer renglón, segunda columna debemos tener un seis. Entonces, nada más esta, ¿no? Primer renglón, segunda columna. Tenemos este seis. Este seis. Primer renglón, segunda columna. Comprobamos. A ver. Primer renglón. Segunda columna. Es este de aquí, ¿no? Es este de aquí. Por ahí tuve un pequeño error. Bien. Entonces, ya checamos que era primer renglón, segunda columna. Aquí yo estaba primer renglón y segunda columna. Nada más que nos decían aquí que la matriz es dos por tres. Y este es tres por dos. Por lo tanto, este así es dos por tres. Entonces, aquí la vamos a dejar. Y ya saben, les recomiendo Khan Academy. Que es totalmente gratuito. No gasta datos en el teléfono. Y es en apoyo a la educación gratuita. Bien. Entonces, por aquí nos vamos a ver en otro próximo video.